Bueno, pues una mujer fue herida de bala, fue baleada, la mujer fue atendida y de ahí llevada también a recibir atención médica al exterior de un negocio de trailers. Esta mujer se dice, se menciona que fue primero herida de bala en el fraccionamiento Roma, en la calle Plaza Barberi. Ahí fue herida de bala y manejó hasta la calle Pironceli, donde se encuentra la negociación, donde llegó y estacionó su vehículo, a donde pidieron auxilio y de ahí fue llevada a recibir atención médica a un hospital. Dos hechos, Juan Manuel, Diana, que se registran el día de ayer durante la tarde noche, uno en la Guadalajara, uno en el fraccionamiento Roma, en donde esta mujer fue atendida de manera oportuna también de los dos casos, esperando reportes por parte de Trabajo Social de los Centros Hospitalarios, donde fueron llevados a recibir atención médica, o bien que la Fiscalía General del Estado tenga ya alguna otra razón en relación a estos ataques que se dan el día de ayer. También les reporto que durante esta madrugada nos hicieron el llamado en el sentido de que...